La Corte Suprema de Justicia 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 Señora Nuris, vamos a pedirle también Que en los próximos días Cuando tengan hecho el documental Nos lo envíe acá a C24 Noticias Al Centro Internacional de Noticias También para divulgar esa información Y ayudarlos Muchas gracias Bueno, está bien, gracias Era Nuris Sequeira Vocera del Comité de Marchas Contra el Canal Interoceánico Con ella conversábamos Sobre esta decisión De la Sala Constitucional De la Corte Suprema de Justicia Muchas gracias Nos vemos en la próxima parte Vamos a una pausa Y enseguida regresamos con ustedes La Corte Suprema de Justicia ¡Gracias!